Este fin de semana, familias enteras salieron de sus hogares para disfrutar a sus padres, lo que generó gran afluencia de personas en el Zócalo y restaurantes, pues muchos optaron por disfrutar de música en estos espacios, buen ambiente y deliciosos platillos. No obstante, algunos locales esperaban más comensales, debido a la fecha y celebración establecida. De hecho, no se ha llenado por completo, a pesar de que es el Día del Padre, se supone que tenía que haber mucha gente y hay muy poquita. Aunque restaurantes no lograron el repunte esperado, de acuerdo a lo señalado por trabajadores, los padres de familia no dejaron de hacerse presente en las mesas de los establecimientos. De todas las edades y acompañados de sus seres, disfrutaron este día tan importante para ellos. Hoy, la verdad, estoy contento y además un poco triste. Pero yo lo únicamente que les deseo a todos los hombres de este mundo, que son padres, felicidades. Cada día del padre es diferente y los poblanos lo disfrutan de distinta forma, algunos celebrando y otros trabajando. Sin embargo, esta celebración ha servido de gran ayuda para seguir uniendo familias. Con imágenes de Enrique Burgos, Andra Lezama, Fuerza Informativa Azteca.